El ciclista colombiano Nairo Quintana de la Arkea Sansin, que sufrió varias caídas hace unos días en la Vuelta a Turquía, no correrá finalmente la Vuelta a Asturias, prueba española que se disputará del 29 de abril al 1 de mayo, en la que tomarán parte 16 equipos. La organización de la Ronda Asturiana ha anunciado este martes que Quintana, vigente campeón de la prueba, no podrá defender como era su intención en las carreteras del Principado, el Mailot Azul conseguido el año pasado. El director de la Arkea Sansin ha comunicado hoy a los responsables de la Vuelta a Asturias, que Quintana la baja del escalador, en la carretera asturiana, ya se encuentra recuperándose tras una accidentada Vuelta a Turquía. Por otra parte, Ethan Heiter se convierte en el primer líder del Tour de Romandilla. El ciclista británico de Linus Grenadier se ha enfundado el primer Mailot de líder del Tour de Romandilla en la edición 75, al imponerse este martes en el prólogo, así quedó la general. Ethan Heiter con 5 minutos 52 segundos en el primer lugar. En el segundo lugar quedó Rohan Dennis del Jumbo Visma a 4 segundos. Tercero para Félix Grosscharner del Bora a 10 segundos. Cuarto para Geraint Thomas a 10 segundos. Quinto, Maximilian Schallmann a 13 segundos. Sexto, Mateo Sobrero a 13 segundos. Séptimo, Ethan Bernon a 14 segundos. Octavo, George Stenhauser a 14 segundos. Noveno, Mauro Smidic a 14 segundos. Cerrando el Totten, Juan Ayuso Pesquera a 14 segundos. Y los colombianos, los colombianos, por acá tenemos a Rigoberto Urán registrado en la casilla 27 a 22 segundos. Y el otro colombiano, el Monster, Sergio Higuita en la casilla 84 a 33 segundos. Mañana, etapa de media montaña.